Música Anhelo conocerte más Vivir en santidad En intimidad Contigo siempre quiero estar Tu gloria contemplar Por la eternidad Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Vengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Por siempre cantaré de tu amor Amor que me rescató Que me limpió Que me da vida eterna Tu sangre abre el camino Nunca se cerrará Tengo libertad Tengo libertad Anhelo conocerte más Vivir en santidad En intimidad Contigo siempre quiero estar Contigo siempre quiero estar Tu gloria contemplar Tengo libertad Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Tengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es agradarte 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 Vengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Por siempre cantaré de tu amor Lo único que quiero es agradarte 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 Vengo a tus pies para entregar mi corazón corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte, por siempre cantaré de tu amor. Amor, quien me rescató, quien me limpió, quien me da vida. Tu sangre abre el camino.